¿La ansiedad es buena o es mala? Para mí la ansiedad es muy buena. ¿Qué? Sí, sí, es muy buena. Es buenísima. La ansiedad es muy buena. Venga, agarre la mía porque... La ansiedad se puede programar en el ser humano. Sí, se llama Bioshock. Particularmente, a mí me da un ataque de ansiedad. ¿A ti te dio un ataque de ansiedad? Sí. Yo dije, ¿y esto es lo que le pasa a la gente con ansiedad? Yo dije, no, pues esto es impresionante. A los 39 años me tocaba liberar el trauma que viví a los 9 meses. O sea, cuando tú logras experimentar ansiedad es porque tú viviste una situación la cual te está quitando la oportunidad de crecimiento. Oye. Picante pero edificante de show, el show más picante, pero edificante del planeta, de la historia, de todos los tiempos. Hoy con nosotros, nuestro especialista en la salud más importante, la salud de la cabeza, de la mente. Con nosotros, Ezequiel de Viva Almática. ¿Cómo tú estás, mi hermanazo? Excelente, excelente. Agradecido, como siempre, de poder participar contigo aquí. Contentísimo con tu audiencia. Sí. Que me ha dado un apoyo muy bonito. De verdad que sí, la gente de Picante por Edificante también, muy duro. Sí, yo me quedé... Estamos haciendo muchos sacrificios para que estos podcasts se mantengan, siempre estén en disponibilidad en YouTube. Y una de las cosas que a mí me llena es yo leer los comentarios. Y leer esos comentarios de ese último video en el que tú tuviste aquí, no fue un video que dejó, di que muchísimas reproducciones, pero las personas que vieron el video, el impacto fue profundo. Los comentarios fueron muy profundos y pudimos aportar mucha ayuda en torno al tema de las adicciones. ¿Cómo tú sentiste ese feedback? Bueno, súper chévere. Muchas personas me escribieron, precisamente por ese video que hicimos, preguntándome con situaciones personales, mucho de, bueno, no sé si se dice el tema, por situaciones sexuales. La mayoría de las personas que me abordaron eran por situaciones como esta, pensamientos sexuales muy fuertes. Incluso hubieron de esas personas que me dijeron, mira, estoy teniendo este tipo de pensamiento, ya yo he luchado con esto antes, pero esto regresa de tiempo en tiempo. Y yo quiero ver qué es lo que está pasando. Y es impresionante lo que podemos encontrar en el fondo de lo que hace que esto resulta. Porque hay personas que de repente están bien porque cíclicamente la parte neuronal no va por la situación donde recae. Porque hay fechas, hay tiempo, hay momentos donde cíclicamente caes en una baja. De hecho, tú puedes ver tus historias y a veces te pone frase que tú subiste en un momento determinado que hace un año. Y cuando tú la lees, tú dices, wow, pero me está pasando lo mismo que hace un año. O sea, cíclicamente se van repitiendo situaciones y este tipo de personas, pues, gracias a Dios, he subido todos los testimonios de ellos. Qué bendición. Una bendición, una bendición. No es fácil estar bajo el control de una adicción. Porque te lo digo, te lo digo yo que pasé por eso. Yo recuerdo que en el baño de mi casa, yo ayudándome y lloraba al mismo tiempo. De verdad, de verdad. Del nivel de culpa. Yo lloraba y decía, Dios mío, líbrame de esto. Y ahí Dios me dio unos tips muy interesantes. Usted estaba dado al high power. Es que es que todo adolescente pasamos por ahí. Claro, claro. Lo único que tenemos una carga de la religión donde te dicen eso es pecado, es del diablo. Esa culpa intensa. Exactamente, pero es casi imposible que un joven no pase por ahí. Es casi imposible que un joven no pase por ahí. Y me enseñó. Dios me pudo enseñar y gracias a Dios, pues, pude salir de ahí. Ezequiel, hoy yo quiero hablar contigo. Y yo digo, en parte, fue uno de los temas que me trajo a ti. Y es el tema de la ansiedad. Yo profundicé mucho sobre la ansiedad. Yo recuerdo mi primer ataque de ansiedad. Mi primer ataque de ansiedad, recuerdo, fue en Cali, Colombia. Estaban en un evento ahí. Había muchas personas porque yo estaba, yo era parte del evento, pero el invitado principal era Alex Zurdos. Incluso Alex Zurdos me grabó, tiene ese video por ahí para chantajearme, poniéndome agujo y cosas. Y recuerdo que cuando subo a la tarima, mi presentación no sale. Lo que iba a funcionar en las pantallas no sale. Entonces, yo estoy frente a tres mil y pico de gente ahí. Mi presentación no sale. Yo no sé qué hacer. Trato de comenzar a improvisar. O sea, pero ahí el corazón se me acelera muchísimo. Él habla, la tengo difícil. Hice lo que pude ahí. Realmente hice lo que pude. Un momento muy bochornoso para mí. Y pues, cuando salimos de ahí, ya tú sabes, yo estaba malo. Me sentaron, me pusieron un suero, todo eso. Y ese fue mi primer ataque, como de ansiedad. Yo recuerdo que había salido de grabar una película y de ahí fui para el evento y no pude dormir porque el cine son 12 horas constantes. Y la última parte de la película eran 12 horas de madrugada que grababan. O sea, comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana, a ese nivel. Y me dio ese ataque de ansiedad por la falta de sueño y la cantidad de cosas como que yo tenía que hacer. A mí me gustaría honder un poquito sobre ese tema de la ansiedad. Sí, lo primero es que la ansiedad que te dio no fue por falta de sueño ni tampoco por estrés. Ok, la ansiedad se activa con la falta de sueño y con el estrés. Se activa. Se activa. Sí. O sea, que hay una parte biológica en todo. Hay una parte que viene de mi cuerpo. Por supuesto. Por ejemplo, siempre vivimos un evento postraumático que el Dr. Hammer le llama, le llama un, no es un desencadenante, le llama un bioshock, le llama. Esta es la palabra, un bioshock. El bioshock se forma hasta tú estando en el vientre de tu madre. Ok. Por ejemplo, yo he trabajado con personas con ansiedad y cuando estoy buscando en su inconsciente qué fue o qué es lo que produce esto, porque está lo que es el desencadenante. El desencadenante es que me estresé y por el estrés se activa lo que es la parte de la ansiedad. Ok, ok, ok. Ahora, en el caso tuyo se activó porque las cosas no salieron como tú querías, ok. Y eso activó un bioshock que ya tú tenías internamente por algo que viviste en un momento que tu cerebro lo guardó. Vale destacar que nuestro cerebro guarda solamente las cosas que para nosotros representaron peligro de extinción. Por ejemplo, cuando yo trabajé recientemente un amigo de nosotros muy cercano que le dio un ataque de ansiedad y cuando fuimos buscando, 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 me di cuenta que a los cuatro meses, estando en la barriga, fue donde ocurrió la situación. Estando en la barriga, su cerebro registró la información. Desde las ocho semanas, ya tú estás registrando todo. O sea que hay una especie, la ansiedad se puede programar en el ser humano. Sí, se llama bioshock. O sea, es el momento donde tú entraste en una crisis y que tu cerebro absorbió esa situación y como tú estabas en peligro de extinción, guardó eso. Para que cuando tú te encuentres otra vez en algo similar, que tú entiendas que vas a morir, que va a desaparecer o que las cosas no están saliendo como tú entiendes. Entonces ese recuerdo sale y activa todo lo que tiene que ver con la adrenalina, el cortisol, la noradía, todo lo activa. ¿Para qué? Diciéndote en aquel momento tuviste el morir. Ahora yo te quiero librar de eso. Wow. Y te envía esa dos, esa sobredosificación para que tú puedas. Por eso es que se acelera el corazón y al acelerarse el corazón. Lo que te está diciendo es que te estoy enviando más oxígeno a tu cuerpo, a tus músculos. ¿Por qué? Porque tú necesitas enfrentar ese supuesto peligro o necesitas correr. Ok. Entonces, entonces, por eso es que hay gente que dice no, porque a mí me pasó esto y desde ahí yo estoy sufriendo. No, desde ahí no. Tú sufriste una situación hace mucho tiempo que tú desconoces. Entonces, cuando ese amigo de nosotros, yo le dije mira, a los cuatro meses te pasó esto, esto, así, así, así. Hubo una situación. Pregúntale a tu mamá. Cuando él me llama de allá para atrás y me dice mira, así mismo fue a los cuatro meses. Fue cuando papi le dijo que no quería seguir más con ella. Ella no sabía qué iba a pasar conmigo. Tuvo menos justo a los cuatro meses. Pero no tan solamente eso. Particularmente a mí me da un ataque de ansiedad. Hace, no hace, no hace tantísimo. Yo digo wow, esto. Y esto te dio un ataque de ansiedad. Sí, yo dije y esto es lo que le pasa a la gente con ansiedad. Yo dije no, pues esto es impresionante. Impresionante. Yo dije yo le concedo razón al que se toma su pastilla, al que se inyecta, al que fuma. Yo le concedo razón porque estar bajo los ataques de la ansiedad. O sea, tú como que lo entiendes, tú entiendes. No, luego, luego de experimentarlo, yo dije nada fácil. Entonces, cuando yo me pongo a meditar, cuando me pongo a meditar, yo entro y me veo con el cordón umbilical envuelto a los nueve meses. O si en el cuello. Sí, en el cuello. Yo me estoy viendo en el vientre y me estoy viendo sin respirar, que fue como se activó. Eso le llaman, le llaman ansiedad postraumática. O sea, tuve un evento, tenía fiebre y eso activó y ahí empezó como la respiración. Y yo dije wow, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Entonces, cuando estoy en la clínica, al día siguiente que estoy haciendo mis análisis, estoy meditando, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué es esto? Porque yo sé que lo que está pasando es para enseñarme. Cuando me veo envuelto en el cuello, yo digo wow. Entonces, empiezo a hacer la meditación, empiezo a entrarle calma a ese niño que está ahí. Y cuando termino de liberarlo, siento que hay un problema entre yo y mi madre. O sea, siento que no la puedo abrazar. Yo digo, ¿qué es lo que pasa? Aún dentro de la meditación. De hecho, tú has hecho este tipo de meditación conmigo. Y cuando estoy ahí, digo nada, voy a poner mami a preguntarle. Cuando voy a poner mami a preguntarle, digo mami, ¿qué fue lo que pasó? Y mami me dice, no, lo que pasó es que cuando tú ibas a nacer, tú duraste mucho tiempo en la vagina sin salir. Y la cabeza tuya se aplastó por mucho tiempo y se te hizo como si fueran dos cabezas. Y cuando tú salí, cuando tú ibas a salir nueve meses, como yo me vi a los nueve meses, hice el cálculo. Hay un cálculo, 39, tan, 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 cayó a los nueve meses. Y digo, wow, qué impresionante. Entonces, cuando le pregunto a mi mamá, mi mamá me dice así mismo. Entonces, tú saliste morado porque tú no llorabas. Me dieron largada, me dieron por los pies. Y al rato fue que yo dije, guay, y lloré. Porque ya yo estaba casi muerto. Oye, y cuando mi mamá me está diciendo esto, yo digo, wow, qué impresionante es el cuerpo. A los 39 años me tocaba, porque eso tiene un cálculo, a los 39 años me tocaba liberar el trauma que viví a los nueve meses. O sea, cuando tú logras experimentar ansiedad, es porque tú viviste una situación la cual te está quitando la oportunidad de crecimiento. Oye, entonces, ahí es donde entra la Biblia que dice que cuando él quiere que tú lleves más fruto, te limpia. ¿Te limpia de qué? De los programas que David decía, examíname a ver si hay en mí camino de mal. O sea, examíname para ver si dentro de mí hay una situación que no está haciendo que yo conecte con lo que Dios quiere. ¿Cómo así es que si los niveles de convicción son los que te llevan a la manifestación? Y si en ti, en el inconsciente hay traumas de inseguridad, se te va a ser muy difícil poder conectar con esto. Y qué impresionante fue saber que a mis 39 años sufro una situación para liberar una situación que viví cuando tenía nueve meses. Y eso se registra y se guarda. Hay algo que está demostrado por la ciencia, las ciencias médicas, para ser específicos. Las células tienen memoria. Hay una película buenísima que yo les recomiendo a la gente ver, se llama Oxígeno. Esa película se llama Oxígeno. Nada más le digo el nombre a la película, no le voy a contar ni la trama. Pero consiste en eso, en la memoria celular, como en la memoria, el contacto, los olores, con todo lo que tu cuerpo se relaciona. Sí. Como que queda, hace como un archivo de eso dentro de ti. ¿Qué tanto está ligado el proceso de nacimiento o la infancia a los traumas que uno sufre cuando uno es adulto? Todo. Yo tengo una estadística de aproximadamente unas 400 personas. Y es impresionante que los traumas que hoy como adulto están sufriendo pasó desde los 8 años a los 0. O sea, estamos hablando de los primeros 8 años. Sí, de los primeros 8 años. O sea, es impresionante cómo a los 5 años me pasó esto. Y casi todo, desde esa edad, pero el rango principal está entre 4, de 3 a 5 años. Esos 3 años son los años más potentes para marcar. Y claro está, hay una parte en nuestro hipocampo que es el que guarda las informaciones. Hay otra parte que se llama el sistema reticular ascendente, que es el que fija las informaciones. Por eso es que el que tiene ansiedad está muy pendiente a todo lo que le pasa al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en ansiedad y este dedito me brincó, y yo digo, ¿por qué me brincó este dedo? Porque está muy pendiente, porque su cerebro está en modo cuidado, peligro. Tú estás en peligro de extinción. Entonces, como tú siempre andas en ese miedo por la situación que viviste, que se grabó desde la barriga, que es lo que estamos hablando. Entonces, ya tu cerebro lo que empieza a decirte es, cuidado, cuidado con lo que puede pasar, porque puede morir, puede desaparecer. Ok, esta pregunta es sencilla, pero es profunda. ¿La ansiedad es buena o es mala? Bueno, para mí la ansiedad es muy buena. ¿Qué? Sí, sí, es muy buena. Es buenísima. La ansiedad es muy buena. Venga, agarre la mía. Vamos, si es tan buena. Sí, lo que pasa es que va a depender del nivel de conciencia como tú lo miras. Ok, yo siempre le pregunto a la persona y le hago una pregunta a ustedes. Si tú ves dos personas dándole a un vehículo con maltillos, ¿qué tú dirías? La mayoría de personas, cuando yo le hago esa pregunta, dice, oh, que son unos criminales, oh, que van a robar, que está muy mal. Digo, ¿y si esos son desabolladores? Ah, porque la percepción que tú tienes de las cosas es la que va a hacer que tú te sientas bien o te sientas mal. Tu percepción determina, por ejemplo, la gente de la India, cuando se le muere a alguien, esa gente celebran, literalmente celebran porque ellos dicen que esa persona pasó a una mejor vida. Nosotros, para acá occidente, se no muere alguien, nosotros queremos meternos en el ataúd con esa persona y no con ellos. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí yo celebro y aquí me duele. Tu percepción. O sea, la ansiedad es buena o es mala. La ansiedad es muy buena porque la ansiedad, lo que te está diciendo es, ahí dentro de ti hay informaciones que todavía tú no te has puesto de acuerdo. Hay situaciones en las cuales tú no has sanado, que no has hecho las paces con cosas que viviste en tu pasado. Y cuando te viene un ataque de ansiedad, es la bendición más grande que tú puedes tener. Porque sí, es la bendición más grande que tú puedes tener. Cuando te dio el ataque, esa fue tu reacción hacia el ataque. Cuando te dio el ataque de ansiedad, que incluso te había una secretaria. Sí, me fui de cabeza. A mí se me apagó la luz totalmente. Sí. Ahora, en el momento que estoy sufriendo la situación, dije, ¿y qué es esto? O sea, yo nunca había sufrido algo similar. Entonces, luego que vengo, que caigo en sí, yo digo, wow, aquí yo tengo que aprender algo. ¿Qué será lo que me pasó a mí? Y ahí es donde el día siguiente te dije que hice la meditación. Ahora, de mi parte, cada vez que ocurre algo, cualquier situación que pueda ocurrir en mi vida, que a otros le llaman malo, pues yo no lo tengo estigmatizado como malo, sino esta es la oportunidad para aprender algo que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, empiezo a preguntarme, ¿por qué? Porque te voy a decir lo siguiente, todo lo que a ti te ocurre, te ocurre por dos situaciones. ¿Te lo mereces o lo necesitas? Wow. Si me lo merezco es porque vengo respondiendo a situaciones generacionales y me tocó a mí, como un Gedeón, enfrentar esta situación generacional y romperla en mí para que mis otras generaciones no lo sufran. Y lo otro lo necesito porque, como maestro, como luz que tú eres, hay experiencias que tú vas a vivir y esas experiencias que tú vas a vivir no necesariamente va a ser porque tú hiciste algo, pasó como le pasó al ciego. ¿Quién pecó de esto? ¿Su padre? No, nadie. Esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, hay cosas que a ti te van a pasar no porque tú te la mereces, ni tampoco es algo generacional, sino que es la forma de tú aprender para más adelante poder decir a otro, mira, yo pasé por ahí y esta es la forma de salir. Es decir, cuando empezamos a ver la vida desde esta perspectiva, lo que nosotros llamamos malo no existe. No existe eso. ¿Por qué? Porque si yo hoy estoy sintiendo ansiedad, es lo mejor que me puede pasar porque es la única manera de yo poder hacer la introspección que necesito para entonces irradicar, sacar de mí eso que me está quitando el crecimiento como yo quiero. Es la única manera de yo darme cuenta que tengo un problema. Igual que los dolores. Cuando hago la crisis. Por supuesto. Esa es la naturaleza del dolor. Sí. Si el dolor no existiera, pudiéramos morir más fácil porque no tenemos ningún sistema de alarma que nos diga, está pasando algo aquí. Sí, creo que es como arnercia que se llama, una enfermedad que las personas no sienten dolor. Sí, hay una, sí. Y si tú no sientes dolor y ese dedito está zafado, pues el uso con el dedo descompuesto te va a llevar a crear una infección. La infección te puede llevar a perder el dedo, la mano. Exacto, la mano y cuando viene a ver te muere. La importancia del dolor. El dolor es el aviso. Incluso la ansiedad ya es como uno de los toques penúltimos de que porque ya te ha dado mucho aviso y como que no lo he entendido o no lo ha captado. Y cuando son situaciones que son muy, muy de allá abajo, es casi imposible que tú puedas identificarlo. Al menos que tú hagas una meditación para entrar en contacto con tu inconsciente. Pero, pero todo el que está pasando por ansiedad ahora mismo, si eleva los niveles de conciencia, puede decir. Wow, entonces este es mi momento para yo sanar eso que está ahí dentro y poder lograr tener esa libertad en lo que yo necesito. Yo creo que ahí entra la parte de Jesús. Jesús, el efecto de Jesús en nuestra vida se supone que es renovar nuestra mente, que es cambiar nuestra conciencia e irnos guiando por ese camino donde nosotros podemos vencer ese tipo de cosas. Entonces, obviamente sabemos que el Jesús que muchas veces se presenta es un Jesús disidente al verdadero Jesús que existió. Pero creo que ahí la parte de esa conciencia de tener la mente de Cristo, que dice el apóstol Pablo, influye. Mira qué potente es esto. Dice renovados para dice renovar el espíritu del entendimiento. Sí, es la conciencia, es la conciencia. Oye, 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 te voy a explicar esto. Renovar el espíritu del entendimiento es renovar la forma como yo interpreté lo que me pasó. Si eso que me pasó en un momento, wow, qué malo fue papá, wow, qué malo fue tía, papá me abandonó, qué desgraciado. Y eso lo sufrí en mi niñez. Cuando tú vas a renovar el hombre interior, que la Biblia habla de renovar el hombre interior, que es a través de la renovación del espíritu del entendimiento, es ir a ese momento. Y cuando tú le dijiste a papá desgraciado que qué malo fuiste, es decirle papá, gracias, porque esa es la forma que yo tenía que vivir. O sea, yo estoy renovando lo que yo entendí en un momento. Lo estoy renovando ahora, diciéndole gracias. ¿Por qué? Porque ya yo no quiero tener este conflicto aquí, porque realmente si algo ocurre, ocurre porque Dios lo permite. Me estoy explicando. Entonces qué bonito es poder elevar los niveles de conciencia en cualquier situación, en este caso de la ansiedad, porque cuando tú te adentras y eso que pasó, que yo no tenía conciencia, pero sí tenía un hipocampo, que es el que el que un hipotálamo, que es el que absorbe todo lo que ocurre. Él está hablando de elementos que están en el cerebro. Y yo decir que piensa el cerebro un carro, pero puede ser piensa o son órganos que están dentro del cerebro. Sí, entonces esto lo graba. Y aunque tú no estés consciente de eso, pues David decía en pecado yo fui concebido. O sea, yo traigo una cosa desde que yo estoy ahí adentro siendo concebido. Entonces de esto se trata, se trata de empezar a mirar de una forma distinta, porque al mirarlo de una forma distinta, renovar el espíritu de entendimiento. Entonces tú vas a poder comprobar qué es lo bueno que hay para ti. Pero mientras tú tengas conflicto interno, tú vas a saber con tu mente que eso es bueno, que es agradable. Pero lo que hace que tú manifiestes es lo que tú sientes y tienes que ver directamente con el inconsciente. Ok, voy a resumir un poquito y ponerlo en palabras lo más llana posible para que la mayor, la mayor, la mayor parte de la audiencia puede entender con toda claridad, porque creo que es muy importante lo que estamos hablando en este podcast hoy, lo que estamos diciendo aquí. Y número dos, luego de que haga eso, voy a hacerte preguntas de carácter práctico. Perfecto. Vino esta situación. ¿Cómo debo de reaccionar? Y si reacciono como normalmente la gente reacciona, que negativamente, luego de esa reacción negativa, ¿qué puedo hacer? Ve pensando eso porque me quiero, quiero respuesta muy contundente. Pero aquí estamos hablando de la ansiedad. Ezequiel explicaba que toda ansiedad se origina en traumas. Desde en los primeros ocho años de la vida, donde la vida se ve en riesgo y el cuerpo, las células tienen la capacidad de recordar y de grabar ese momento. El cuerpo recuerda que cuando tú te ves en una situación de vida o muerte, pues hay que reaccionar de una manera de alguna forma. El cuerpo te da lo que tú necesitas para reaccionar en ese momento. ¿Qué sucede? Que como vivimos en una sociedad donde constantemente le bombardean ideas a nuestro cerebro que nos hacen pensar que nos vamos a morir, aunque no nos vamos a morir, se activa ese mismo mecanismo y viene. Y entonces el cuerpo comienza a funcionar como si se va a morir ahora mismo, pero él sabe que no se va a morir. Y ese tipo de cosas va dañando el cuerpo, produce enfermedades, muchísimas cosas. Eso le llamamos estrés, ansiedad, todas esas cosas. Decíamos que es importante que te pase eso y que la ansiedad de una u otra forma es positiva, es una especie de señal. Y hablábamos de la importancia y del dolor y de tener esa conciencia que nos da Jesús, que nos encamina hacia la sanación de esas áreas. Ezequiel, resumí bien ahí. Excelente. No me faltó nada. Excelente. Ezequiel, vivo en los Estados Unidos. Vivo en los Estados Unidos. Tengo que pagar dos mil quinientos dólares de renta por un por un por una ratonera, porque ahí es que vivo. Me toca así. Tengo hijos, tengo que familiar en mi país. Tengo mucha presión económica. Tengo que bregar con taxes. Tengo que bregar con multa, ticket que me ponen en la calle porque estoy viviendo en un país organizado. Todo eso. Tengo muchos gastos. Y cada vez que en mi mente, recuerdo, cada vez que me llega a la mente, wow, el día 30 hay que pagar la renta, si no me van a echar de la casa como un perro. Me van a botar de la casa. Siento ese sentimiento de que el mundo se me va a acabar. Me voy a morir. Y comiendo sentí esa incomodidad. Conozco mucha gente que deja de dormir por eso, no puede dormir por eso. O tiene ataques de ansiedad, literalmente, por esa situación. ¿Cómo se supone que una persona cada mes tiene que evitar llegar ahí? Evitar esa sensación. Y si ya está lidiando con la sensación, ¿qué puede hacer? ¿Cómo la puede manejar? Mira, lo primero es que es evidente que si yo tengo un cuadro como el que tú pintas, pues es normal que yo sienta ansiedad, que se me quite el sueño. Porque estamos hablando de supervivencia. Y ya ahí mi vida se va a ver totalmente en peligro. Y es normal entrar en esa situación. Ahora, lo primero que tú tienes que saber es que si ahí tú estás pagando 2.500 y tú estás en la triestatal, pues vete para un campo donde pagan 1.800. No sé si me entiendo. O sea, empieza a buscar la forma de cómo acortar los gastos. Porque si tú quieres aparentar y quieres demostrar a tus familias que tú estás bien y el precio que tú estás pagando emocional es muy elevado, yo creo que el orgullo te va a terminar matando. Ahora bien, ya esa es la situación que tengo. Estoy ahí. ¿Qué hago para yo poder controlar esto? Lo primero es que cuando yo entro en el miedo, el mismo miedo me quita la capacidad de poder producir más o de tener ideas para yo poder, se me acorta todo lo que tiene que ver con entrada y recibir. Porque el miedo es una frecuencia que atrae lo mismo. Y tengo miedo a que no me va a ir bien. Tú vas a traer malestar emocional. Esto es ley espiritual y ley científica. Pero tengo para decirte que ese ataque de ansiedad viene por miedo. ¿Un miedo a qué? Miedo a lo que va a pasar. Miedo a lo que yo estoy pensando que va a ocurrir en el futuro. O sea, me estoy adelantando y es normal, vuelvo y repito, entrar en este tipo de ansiedad. Ahora, ya que estoy ahí, ¿qué yo tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer es entender que ya tiene que enfrentar la situación como venga. O sea, ya esto es lo que me toca. Esta es la situación que Dios permitió que yo tuviera. ¿Qué yo hago ahí? Lo que yo hago es lo siguiente. Tengo que meditar para yo entrar en calma. ¿Cómo yo entro en calma? Entendiendo que es parte de un proceso. Por eso es que elevar el nivel de conciencia es todo. ¿Por qué? Porque si yo sigo viendo todo y me sigo alterando, lo que voy a terminar es enfermo y no voy a pagar nada. Pero entrar en esa quietud, aprender a entrar en quietud, es el paso número uno. Porque si tú no entras en quietud, es peor que va. O sea, la situación económica va a seguir igual y mi salud va a seguir empeorando. Entonces, es entrar en esa quietud. ¿Cómo yo aprendo? Tienes que aprender a meditar. Tienes que aprender a respirar. Tienes que aprender a aceptar el momento. Eso es poderoso. O sea, aceptar el momento. Aceptar el momento y buscar la oportunidad para poder decir, ok, tengo que buscar una forma de cómo tener 1,500 dólares más. Pero eso solamente se puede lograr cuando tú tienes quietud. Cuando tú logras tener calma. Porque hay una parte que es el lóbulo prefrontal, donde están las ideas, la perspectiva, sentido común, creatividad, está ahí. Pero cuando yo estoy en miedo, se activa mi amígdala y la amígdala lo que hace es que me quita la capacidad de poder pensar como hay que pensar. Es decir, que el miedo hace que yo no sea creativo, que yo no tenga una perspectiva clara, que no pueda organizarme porque estoy en miedo. O sea, número uno es entrar en calma. ¿Y cómo entro en calma? Eso hay que aprenderlo. Se aprende a través de la meditación y confiando en algo o en alguien. Por eso es que convicción tiene que ver con contar con algo o con alguien que vas a vencer y vas a accionar. Eso es convicción. Y eso es lo que la Biblia habla de fe. Fe, conforme tú crees, así será. ¿Y cómo yo estoy creyendo? Estoy creyendo si tengo o cuento con algo o con alguien. Por eso la fe es creer en algo superior. Es lo más importante que puedes tener. Porque cuando tú confías en algo superior, tú estás quieto porque tú entiendes que algún milagro va a ocurrir. Y eso te da quietud. Entonces, tienes que aprender y buscar las herramientas para poder decir, ya tengo la quietud. Y en esa quietud va a encontrar la idea. Y eso lo que va a hacer es que tú puedas decir, no, yo tengo que mudarme de aquí. O, no, voy a hacer este tipo de negocio y voy a hacer esta venta, voy a importar para mi país, voy a hacer otra cosa. Y cuando viene a ver, esa crisis te lleva a ser multimillonario. Porque esa misma presión de saber, no, yo no puedo pasar esto. Entonces, hace que tú te esfuerces en buscar una idea cuando entra la quietud. Y esa idea te puede generar mucho dinero. Ok. Me acaba de llegar una llamada. Yo estoy en mi lugar de trabajo, lo que sea. Me acaba de llamar una llamada de un familiar. Diciéndome con un familiar muy cercano. No, padre, madre, hermano. Ha tenido un grave accidente. Y no se sabe qué va a pasar. Voy a ir y te repito. Ese cuadro es inevitable. No entré en ansiedad. Ok, ok. Pero como yo entré en ansiedad, yo estoy en la crisis. Yo estoy diciendo eso porque son circunstancias que a cualquiera nos va a pasar en algún momento. Pero yo estoy ahí. A mí me gustaría dar una información que cuando la gente se encuentre en la situación pueda encontrar en su mente una solución para el momento. No, en ese momento no hay forma. No, no hay forma. Porque tú estás reaccionando a una información y la reacción no tiene que ver nada con conciencia. La reacción es algo natural que a nosotros es un estado de defensa que tenemos y tu cuerpo se va a llenar de cortisol. Sí o sí. Ok, ok. Sí o sí. Ahora, ¿qué pasa? Sí, ok, pasó eso y fue muy traumático. Pero, ¿qué yo hago cada vez que me suena el teléfono ahora? Yo creo que es una noticia mala. Ahí sí. Ahí sí, eso pasa. Tú ves, ahora sí. Cada vez que mi mamá y mi papá me escriben algo. Sí. Ni siquiera tu papá. Ya tú crees que es una llamada catastrófica. Sí, es verdad. Muchas personas entran en ese tipo de situación. Sí. O tuvieron un accidente y le dicen, no, tenemos que ir ahora de viaje para tal lugar. Ay, mi madre de viaje. Ahí entran en esas crisis porque son, tiene que ver con ansiedad postraumática. Sí. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que ir al momento donde sufrí la primera, que es un desencadenante que viví, que fue muy fuerte, que esa llamada de mi hermano, de mi papá, que fue algo bien crítico, que me marcó emocionalmente. Yo tengo que ir a ese momento y sanar a ese Ezequiel que le dieron la noticia. Porque es la forma de decirle a mi cerebro la información que tú guardaste hace cinco, seis años atrás, seis meses atrás, diez, quince, veinte años atrás. Esa información que tú guardaste, ya yo no quiero que tú me la recuerdes como algo catastrófico, porque si tú no haces las paces con ese recuerdo de esa llamada de hace veinte años atrás, entonces tu cerebro siempre la va a tener fresquecita como algo de que tú tienes que cuidarte. Sí, excelente. Es decir, que ahora yo lo que tengo que hacer es sanar a ese Ezequiel de hace quince años atrás, calmarlo, que es renovar el espíritu del entendimiento, o lo que dice el doctor Jean-Pierre Malek, que habla sobre la ley del desdoblamiento. Es unir otra vez esa parte a mí, porque está desunida, porque representó un momento de extinción para mí. Entonces, cuando yo hago la paz y sano a ese Ezequiel, entonces cuando me llaman, ya mi amígdala no va a tener el sonido como un sonido negativo. Por eso él no se va a activar y no me va a mandar esa sobredosificación de cortisol, pero es sanando a ese de allá atrás. No hay forma de que no distrae, te respira, no hay forma de que tú te sanes así. Tienes que ir a hacer las paces y renovar el espíritu del entendimiento, que es la parte espiritual y por la ley científica, unir esa otra parte a ti que se rompió en ese momento de esa crisis. No sé si me expliqué ahí. Sí, ahora te pongo un ejemplo más en el contexto que tú me estás diciendo ahora. El caso de una mujer que se encuentra una especie de anomalía en uno de sus senos, ya ella sabe que está en la edad donde entra el riesgo del cáncer de mama y hace una cita para el médico para ir a chequearse. Esos días previos son una tortura mentalmente. Muy fuerte. Sí, ¿cómo se lidia en una situación así? Muy fuerte. Mira, vuelvo y repito, tener fe en algo o en alguien es uno A para empezar a atraer quietud. Sí. Ok, viene lo que es la respiración, la forma como tú respiras y viene la forma en el tipo de control que tú tienes. Tú no le puedes exigir a alguien que tenga control cuando toda su vida ha sufrido de descontrol o que tú no has practicado el control mental. Si tú no, si tú no has practicado el estar presente, es muy difícil que en un momento de crisis tú puedas controlar tu mente porque tú nunca has tenido el control de ella. Ok, ahora, si la gente no aprende a estar presente, es un indicativo que tú nunca has controlado tu mente. Si tú vives pensando en el pasado, preocupado por el futuro, tú todavía no tienes control de ti mismo. No, tú no tienes dominio de ti, pero no tan solamente eso, que cuando le pasa la crisis son la gente que están propensas a caer en el pánico, que tienen que tomar pastillas, que tienen que ir al médico constantemente, viven haciéndose análisis todo el tiempo. Ahora, ya que estoy ahí y que esa noticia llegó, vuelvo y repito, tienes que sufrirlo. Tu duelo se sufre, lo vas a sufrir. Ahora, en ese momento del diagnóstico, cuando tú empiezas a confiar en algo o en alguien, que es lo que más recomiendo, en este caso en tu Dios, en esto te sostiene de ahí como una roca. Dice yo estoy confiado y es una forma de dosificar a tu cerebro, de decirle aunque esto vaya a pasar, yo sé que mi Dios me va a cuidar o a lo que yo creo me va a ayudar, porque no hay otra forma aquí de que tú puedas decir, mente, estate tranquila, si tú nunca has practicado eso, se te va a aguar la fiesta, pero confiar en algo o en alguien es lo que te va a recomendar, lo que te estoy recomendando para que pueda entrar en esa ligera paz, ya que no practicas el estar presente. Ahora, una persona que practica el estar presente puede decir, ok, no, tranquilo, todo va a salir bien y puede tener ese control, ok, pero de lo contrario no hay forma. Ese tipo de persona necesita sufrir su duelo, esa mujer, esperar el diagnóstico que le den y después de ahí entonces ya, ahora, si esa persona queda con trauma, porque después ahora va a sentir a cada rato que es un puñoncito, pero eso es su propia mente, que es la ansiedad. ¿Causado por qué? Por ese susto que pasó. Ahora, como yo ahora, porque también tú lo puedes crear el cáncer, ya tú no tienes nada, pero es tanto que tú somatizas real. O sea, hay una somatización. Me pasó eso. O sea, yo puedo pensar tanto en una enfermedad que el pensar tanto en ella me enferme de eso. Eso es una somatización. Wow. Tú somatizas. Y el doctor Hammer habla sobre esto, sobre lo que es la incidencia directa que tienen las situaciones emocionales en las enfermedades. Eso está científicamente comprobado. Entonces, entrar ahí y que ahora tú es constantemente, te sintiendo que tiene un puñoncito, que de repente tú se haces así y te sientes como una masa, pero cuando tú dices, revísame, nadie lo siente, nada más tú la sientes, es porque ya tú tienes ansiedad postraumática de eso que ocurrió en ese momento, de ese exámenes que te hicieron. Te dio positivo. Ok, entonces vamos a acudir a la metodología que tú desees, sea operación, sea quimio, sea lo que sea. Bien, pero en este proceso, en este proceso de saltación, vuelvo y repito, si te dan la noticia, lo vas a sufrir, pero de lo contrario, agárrate de algo o de alguien, una fe, para que puedas estar tranquilo. Porque si no, no hay forma. Si soy una persona que está sufriendo las consecuencias de la ansiedad continua, falta de sueño, principalmente, estados de humor muy negativos, muy malos, señores, increíble, hasta impotencia sexual. Sí. Sí, sí, hasta eso causa ansiedad. Hay gente que le da adversa, hay gente que no termina por la ansiedad. Hay gente que no termina por la ansiedad, sí, también es verdad. Hay gente que no termina su acto conyugal, no lo termina porque está ansioso, pensando en problemas. Sí. ¿Qué otra cosa? Ir creando como enfermedad en el cuerpo, muchas de esas cosas. Yo tengo una de esas situaciones que son evidentes, o crisis de ansiedad. Hay crisis, yo conozco un montón de, y tú lo ves, cuando tú ves a Estados Unidos, tú ves gente en los carros llorando, pero llorando traumáticamente, y es una especie de ataque de ansiedad. ¿Cómo yo puedo, o en qué tiempo, si yo tengo una consulta contigo, ¿en qué tiempo yo puedo aliviar esa situación? Mira, lo primero es que las personas que entran en esta situación de ansiedad ya tienen mucho tiempo en esto, o podríamos decir, no es la primera vez que te estás pasando, ya ha acudido a algunos profesionales, lo que te dicen no es funcional, porque lo único que sana, ojo, lo único que sana definitivamente la ansiedad es encontrar el miedo que se creó en el Bioshock. Sanando ese miedo es la única manera que podemos entonces, en el futuro, hacer que tu amistad no se active, mandándote a información de que, cuidado, cuidado, va a morir otra vez, o sea, otra vez te va a pasar. Otra cosa, Aquino, que hay que saber, tu cuerpo queda con una memoria corporal, o sea, hay una memoria corporal que, aunque tú hayas entendido, aunque tú estés de lo más normal, el cuerpo tuyo, como tú decías, por el olfacto, por el oído, por la vista, por el gusto, por el tacto, puedes conectar con esa información que tú viviste hace muchos años atrás y puede activar otra vez, porque en tu cuerpo está el conocimiento, no, está la información de lo que ocurrió. Entonces, sanar tu cuerpo de eso que ocurrió tiene que ver directamente con tu ira a ese momento y eso se hace en una meditación, Félix. Una meditación, tú vas y puedes sanar el recuerdo y puedes sanar tu cuerpo, ¿ok? De esta manera, tú vas a poder lograr salir de esa situación. De lo contrario, si tú no sanas ese miedo, no se puede sanar, no puedes sanar. O sea, puedes distraerte, puedes buscar un millón de información para sentirte mejor y te vas a sentir mejor, te vas a distraer, pero va a venir un ciclo donde otra vez va a venir. Y entonces, eso ataque, cuando vienen y se mezclan con el miedo, ahí es donde tú entras en el pánico, donde tú, ¡ay, me voy a morir! Porque el cuerpo te lo puede avisar, pero tú eres el que magnifica o reduce la sensación que tú vas a percibir. Tremendo. Ojo con esto, para que yo sé que ya estamos en la parte final. Alimentar, alimentar el miedo es hacerle caso al ataque de ansiedad. Ok. Una cosa es yo estar consciente, ok, me está dando un ataque de ansiedad ahora, pero yo estoy consciente de que me está dando un ataque de ansiedad. Yo no me mezclo. Ay, y entro, no, no, lo estoy sintiendo. Wow, la taquicardia está ahí. Wow, la respiración otra vez se me está cortando. Pero yo estoy consciente. Yo no entro en el pánico de, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Me entiendes? Porque, aparte de que ya yo sé que tengo algo aquí dentro que no es resuelto, ya yo me estoy despegando emocionalmente de eso. O sea, ya el pensamiento está ahí, la emoción está ahí, pero yo no me mezclo con ella. Es como que yo estoy aquí feliz y me está dando algo y yo entre mí estoy consciente. Wow, otra vez, mira, me está atacando esto. Y me estoy tranquilo. De esta manera, nosotros empezamos a limpiar nuestro cuerpo de la memoria corporal, de eso que ocurrió. ¿Cómo? No alimentándolo. Por eso dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y hacer morir es distinto a matar. Hay personas que quieren enfrentar la ansiedad. ¡Te arrependo! ¡Ah, ah, ah, ah! Y no hay forma porque tenemos un sistema bioquímico que funciona de una forma que es inviolable. Ahora, existen los milagros, Félix. Existen los milagros. ¡Wow, sano! ¡Dios mío! ¡Qué milagro! ¡Fuiste sano! ¡Gloria a Dios! Pero ese no es el caso per se. Es una excepción. ¿Ok? Sí, claro. Ahora, cuando tú logras empezar a no entrar en pánico, tú estás quitándole el alimento al miedo. Y por lo tanto, cada vez van a ser menor, 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 hasta que desaparece. Esto no es de que yo tengo ansiedad y que ya yo entendí, ya yo sé dónde viene y que no te va, no, te va a seguir persistiendo. Ahora, depende de ti si tú lo sigues alimentando. O sea, depende de ti si tú entras al miedo y entra el pensamiento y sigue alimentando ese susto, ese miedo que tú, no, me está dando, ok, no, perfecto. Esto va a desaparecer, voy a resistir, no lo voy a alimentar, o sea, no me voy a entrar en pánico y tranquilo, respiro, me estoy quieto. Ya, pasó. Entonces, ahí venciste. Al día siguiente va a ser menos, 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 hasta que tú estás tranquilo y dices, no, ya yo sé lo que es. Pero ahí es que se sana. Ahora, si tú no encuentras la razón por la cual eso ocurrió, va a durar la vida entera así. Ahora, si tú resuelves el asunto por la cual vino esa ansiedad, ya lo resolviste, ya pediste perdón. Queda la memoria corporal. Si la memoria corporal te va a traer otra vez la información, pero no porque tú no has sanado, sino porque te estás cuidando por algo que se grabó en ti. Ahora, eso que se grabó en mí va disminuyendo según yo resisto y no alimento ese miedo. Excelente, excelente. Señores, es aquí el de Biobalmática. Dejamos sus redes aquí y sus contactos aquí en la descripción del video para que usted pueda tener acceso a este tipo de información y lidiar con esas situaciones que nos golpean, ¿verdad? Si has ido a donde profesional y te has sometido a ciertos procesos y no has encontrado soluciones reales para esos problemas, posiblemente era la voluntad de Dios de que tuviera este contenido y te conectaras con Ezequiel. Esto es Picante y Prodificante. Suscríbase a este canal. Manténgase activo a este contenido. Bendiciones. 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 Bendiciones.